Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Pablo Fontiroy. El Tren de Aragua burla a la justicia chilena, al parecer. ¿Es un error judicial o es corrupción? A ver, veamos qué pasó el día de ayer. La Corte de Abolaciones de La Serena ordenó mantener en prisión preventiva a cinco integrantes del Tren de Aragua, que ha sido formalizado por los delitos de secuestro y por los delitos de asociación ilícita. El torpedo acá, porque cuando son temas judiciales, es complicado. Sin embargo, los sujetos estarían actualmente inundicables, a pesar de que se revocó la medida dictaminada por la jueza Daniela Pinto Cortes, que ingresó el año 2022. Ella es del Juzgado de Garantía de los Vilos y ella había modificado la medida cautelar de los implicados, cambiando la prisión preventiva por arresto domiciliario, por firma mensual y por arraigo nacional. Este cambio se produjo luego de que la defensa de los imputados pagara una fianza de cinco millones de pesos por cada uno. Y ahora dicen que fue un error liberarlo, es decir, se pagaron 15 millones de pesos por la fianza. Yo sé que hay muchas preguntas al respecto de este tema y lo importante es que entendamos cómo se maneja el proceso judicial, que generalmente no se maneja como nosotros quisiéramos o como nosotros creemos que se maneja un proceso judicial en Chile de estas características. A ver, ¿puede una jueza liberar a imputados por secuestro y asociación ilícita por error? A ver, en Chile los jueces tienen en nuestro país la facultad de modificar las medidas cautelares. Ellos pueden modificar las medidas cautelares de los imputados, incluida la prisión preventiva, si consideran que la circunstancia del caso lo justifica. Sin embargo, la decisión de liberar a imputados acusados de delitos graves como secuestro y asociación ilícita, especialmente cuando se trata de miembro de una organización criminal conocida a nivel global, es inusual, no es normal. Y esto obviamente está generando controversia no solo en el mundo político, sino también en la población en general, en todos nosotros los chilenos. Por un lado está preso Jadue, por otro lado va a ir preso Ojeda, pero por otro lado lideran a otros con prisión preventiva. Entonces, sé que no se puede homologar el pensamiento de todos los jueces, pero es sumamente importante que los jueces le tomen el peso al momento de la delincuencia a nivel chileno y a nivel regional. En este caso específico, la jueza Daniela Pinto Cortés cambió la prisión preventiva por arresto domiciliario, o sea, el pago de una fianza. Y si bien la ley permite esta posibilidad, la decisión de la jueza ha sido ampliamente cuestionada, especialmente porque los imputados ahora están inubicables. Es importante, y es súper importante destacar, y acá los abogados me pueden hacer las correcciones por favor abajo de los comentarios si me he equivocado en alguna de mis apreciaciones, pero es súper importante destacar que el sistema judicial chileno cuenta con mecanismos para corregir los errores judiciales. La corte de apelaciones revocó la decisión de la jueza Pinto y ordenó mantener la prisión preventiva de los imputados. Esto demuestra en realidad que el sistema judicial está funcionando para garantizar que se haga justicia y que los acusados de los delitos graves rindan cuentas ante la ley. Si bien es posible que la jueza haya cometido un error, y es posible que haya cometido un error al liberar a los imputados, es sumamente importante esperar que se realice una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias exactas que llevaron a esta decisión. Solo entonces nosotros vamos a poder evaluar si hubo negligencia o si se trató de un simple error de juicio. No podemos nosotros adivinar qué es lo que pasó. Bueno, otra de las preguntas que podríamos tener absolutamente todos nosotros es si a priori no es una conducta fraudulenta liberar imputados si las pruebas los llevaron a la prisión preventiva por ser un peligro para la sociedad. A ver, a priori liberar imputados que fueron inicialmente sujetos a prisión preventiva por representar un peligro para la sociedad no constituye una conducta fraudulenta en sí misma. La prisión preventiva es una medida cautelar excepcional y su objetivo principal es garantizar la seguridad de la sociedad y asegurar la comparecencia del imputado al proceso. Sin embargo, durante el transcurso de la investigación, las circunstancias pueden ir cambiando. Pueden surgir nuevas pruebas que debiliten la imputación inicial o que disminuyan el riesgo de fuga o peligro para la sociedad. En estos casos, el juez tiene la facultad de revisar la medida cautelar y si lo considera justificado, modificarla o si lo considera justificado, revocarla. Eso es una decisión del juez. La decisión de modificar o revocar la prisión preventiva debe hacerse un análisis riguroso de las pruebas en este caso y de la aplicación de los criterios legales establecidos. El juez, en este caso la jueza, debería evaluar si las circunstancias permiten garantizar la seguridad de la sociedad y la comparecencia del imputado al proceso a través de medidas cautelares menos gravosas, como por ejemplo, arresto domiciliario o la prohibición de salir del país. En el caso específico de los integrantes del tren de Aragua, la jueza inicialmente consideró que el pago de una fianza y el arresto domiciliario eran suficientes para garantizar la seguridad de la sociedad y la comparecencia de los imputados al proceso. Obviamente, para todos nosotros es un chiste. No sé en qué cabeza de la jueza puede caer que quienes están implicados por secuestro y asociación ilícita de imputados van a respetar el arresto domiciliario. Es muy loco. Pero sin embargo, perdón, estoy corrigiendo acá algo, pero sin embargo, en el caso específico, y repito esto, en el caso específico de los integrantes del tren de Aragua, la jueza inicialmente consideró el pago de una fianza y el arresto domiciliario y dijo que esto era suficiente para garantizar la seguridad de la sociedad y la comparecencia de los imputados en el proceso. Sin embargo, la Corte de Apelaciones revocó esta decisión, lo que sugiere que la evaluación de la jueza puede haber sido errónea o incompleta. Es decir, que la Corte de Apelaciones de la Serena haya revocado lo que se hizo en Coquimbo es una alerta de que la jueza cometió un error o que su trabajo está incompleto. Es súper importante destacar que un error judicial no implica necesariamente una conducta fraudulenta. Un error judicial puede deberse a una interpretación errónea de la ley por parte de la jueza o una valoración incorrecta de las pruebas o un análisis incompleto de las circunstancias del caso. Para determinar si hubo fraude, se requiere una investigación sumamente exhaustiva que demuestre la existencia de dolo o intención de beneficiar indebidamente a los imputados, pero eso lo tiene que hacer internamente el Poder Judicial o lo tiene que hacer la Fiscalía. En conclusión, la liberación de los imputados sujetos a prisión preventiva no es fraudulenta per se, pero debe estar debidamente justificada y basada en un análisis riguroso de las pruebas y en la aplicación de criterios legales establecidos. En caso de error judicial, se deben activar los mecanismos de revisión y corrección previstos en el sistema judicial. En caso de corrupción, bueno, ahí tiene que entrar la Fiscalía a picar y tiene que entrar la PDI a investigar. Te voy a hacer la pregunta para que tú respondas a mis preguntas en los comentarios y porque esto es sumamente importante que lo hagas. Pero quiero recordarte que donando ayudas a la batalla cultural y al periodismo de investigación en este canal. En Chile están habilitados los datos de la cuenta RUT. También está habilitado el link de Flow. También está habilitada la cuenta del Banco Falabella. Y para el resto de las personas que me ven en otros países pueden hacer sus donaciones voluntarias a través de Paypal y pueden ser mecenas a través de Patreon. Sin lugar a dudas puedes convertirte en miembro del canal para apoyar mi trabajo. Tengo una pregunta que hacerte y es sumamente importante que me la respondas. ¿Crees que la liberación de los miembros del Tren del Agua fue en este caso un error judicial en Coquimbo? ¿O hay algo más detrás de esta polémica decisión? Deja tus comentarios abajo del video. Dale me gusta, pégale una compartida. Y por cierto, piensa. ¿Será error? ¿Error judicial? ¿Error involuntario? ¿O hay algo de más detrás de esta polémica decisión? Me despido recordándote que faltan 60 días para el nuevo Nulo Tour en Chile. Y nos vemos en el video de las 2 de la tarde acá en el canal de Pablo Fontiroy. Un abrazo a todos que tengan un excelente mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!